Una buena rutina de cuidado facial es necesaria para optimizar los resultados del tratamiento. Para elegir el programa adecuado es esencial tener en cuenta la edad, el tipo de piel y sus necesidades. El programa Collagen en seis pasos responde a las necesidades de la piel a partir de los 35 años de edad, a la que se reduce la producción de colágeno, uno de los pilares de sujeción de la estructura de nuestra piel y comienzan a aparecer los primeros signos de pérdida de firmeza y envejecimiento de la piel. El ingrediente clave de la línea E-Collagen son las células madre vegetales, las más preciadas de la naturaleza por sus poderosas propiedades regenerativas. Contiene un exclusivo complejo llamado Péptido Pro-Collagen que ayuda a proteger y mantener la integridad de la red del colágeno, ya que aumenta su producción en un 200%. Os voy a explicar los seis pasos para conseguir unos resultados espectaculares en 12 semanas. La limpiadora Angel es una limpiadora espumosa, purificante que elimina las impurezas de la piel y la revitaliza. Hay que aplicarla sobre el rostro mojado, masajear suavemente y aclarar bien. Después la piel se siente más suave y con una agradable sensación de limpieza y frescura. El tónico perfeccionador, este tónico purifica la piel, potencia la renovación celular y ayuda a reducir las arrugas. Además, sus alfa-hidros y ácidos realizan una suave esfoliación de la piel renovando su superficie. Hay que aplicarlo con un disco de algodón por todo el rostro. Ahora vamos a centrarnos en la delicada zona del ojo aplicando el contorno de ojos antiarrugas Ecolagen, mañana y noche, mediante un suave masaje con su refrescante aplicador Rolón. Reduce de manera significativa las arrugas del contorno del ojo, gracias a la producción de colagen, rellenando las arrugas desde el interior. Notaréis un efecto refrescante y descongestionante de inmediato. Este sería el último paso a seguir por las mañanas. El tratamiento de día antiarrugas Ecolagen Factor 15, su fórmula anti-edad regenerante con extractos de células madres vegetales. Potencia la producción de colágeno, rellena las arrugas desde el interior y lucha contra su aparición. Tiene una agradable textura ultra confort de rápida absorción y no contiene parabenos. Es recomendable aplicarlo con un suave masaje ascendente por todo el rostro y cuello. Por la noche antes de dormir es recomendable aplicar el Serum Perfeccionador Acción Noche antes del tratamiento de noche antiarrugas para potenciar su poder antienvejecimiento. El Serum es una extraordinaria solución perfeccionadora con extractos de células madre vegetales y un exclusivo hidrosiácido que reduce las arrugas desde el interior. Proporciona mayor luminosidad, minimiza el tamaño de los poros y unifica el tono de la piel. Finalmente el tratamiento de noche antiarrugas que trabaja las arrugas de forma intensiva mientras la piel descansa. Aplícalo con un suave masaje ascendente por todo el rostro. Siguiendo de forma regular estos pasos notarás como tu piel estará más rejuvenecida, radiante y tersa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!